En los muros del antiguo colegio de San Ildefonso, lugar donde nace el muralismo mexicano, se encuentra narrado uno de los capítulos de la historia de México, La Revolución. La historia se cuenta a través de los frescos hechos por José Clemente Orozco entre 1926 y 1927. Hay pocas obras de arte en el país tan importantes como esta. La característica de estos murales es que forman parte de un proyecto artístico del Estado, pero muy tempranamente se convierten también en un instrumento de crítica. El pintor mexicano plasmó una dura crítica a la violencia campesina del momento, la cual no terminó con la revolución, pues continuó la opulencia y explotación de la clase trabajadora por parte de personajes de la política que se incomodaron con su obra. Lo que hace es poner sobre los muros la realidad. La realidad es que México es un país que sigue en una especie de guerra civil no declarada, que el campo mexicano, que los pequeños poblados siguen siendo presas de una violencia que no se entiende. Esto lo procesa él como imágenes que refieren al ciclo de la vida y la muerte. A través de casi 30 obras distribuidas en la planta baja, primero y segundo pisos del antiguo colegio de San Ildefonso, Orozco retrata la fuerza y el dolor de la lucha revolucionaria, la división de las clases sociales, el mestizaje y el sueño de construir un nuevo país que buscaba el movimiento postrevolucionario. Su obra fue una ruptura cultural y que inicie en este edificio emblemático le da un gran simbolismo y fuerza a la madurez de la conciencia nacional que buscaba el artista. Es un arte simbólico, no solo es un arte realista, como se ha dicho, y no ha vuelto a pasar que el crítico de un movimiento político sea uno de los voceros de ese consenso político. Gracias.